Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Ayro Larten, este es su canal con toda la información y los premios de la América de Cali. Si quieres ganar, suscríbete al canal, activa la campanita, además no te vas a perder nada del contenido que tenemos acá y también recuerda dejarnos tu like, me gusta, me gusta, me gusta en este video, compartir el video, compartir el canal y seguir nuestras redes sociales. Sí muchachos, así nos apoyan. Bueno, les voy a hablar en este video de varios temas importantes, los jugadores que son prioridad para Lucas González en el 2024. El plan que tienen en América con Andrés Sarmiento y si se va a Portilla, ¿qué? ¿Quién llegaría? ¿Cómo lo reemplaza América? Importantes temas, ¿no? Importantes. Y vamos a hablar de cada uno de ellos para que ustedes queden al día. Lo primero, muchachos, hablemos de Andrés Sarmiento. Andrés Sarmiento, un jugador que de verdad nos ha sorprendido por su gran calidad, ¿cierto? Una muy buena performance con América en este año. Tanto así que llegó a marcar 12 goles con dos asistencias y la verdad es un jugador que en cuanto a rendimiento no hay que decirle nada. Un jugador que ha sido una buena contratación. Pero hay un punto, que lo dijimos acá en el canal, cuando llegaba Sarmiento, que nos preocupaba y que a la postre ha sido el lunar en Andrés Sarmiento en este 2023 con América. El tema de las lesiones, unas lesiones que durante toda su carrera no lo han dejado surgir más porque es un jugador claramente para jugar en Europa. Estuvo en Portugal y por eso no se pudo quedar y terminó en América, ¿cierto? Te puede jugar como extremo izquierdo, como extremo derecho, como volante de creación, es polivalente también, ¿ya? Y de verdad, pues es un jugador que marca la diferencia cuando está. El propio Lucas González lo dijo en algún momento cuando América estuvo más en los cuadrangulares. Que Sarmiento ofrecía variantes para el equipo y que realmente el no tenerlo, pues afectaba el funcionamiento de él mismo. Bueno, hasta ahí, nada que no sepamos. Realmente, no lo digo por Lucas, o lo digo por lo que le he comentado. Pero además de esto, ¿qué hacer? ¿Cómo mejorar esa parte de las lesiones? Bueno, en América se han trazado un plan, muchachos. Y el plan es hacer una pretemporada especial con el señor Andrés Sarmiento para que esas lesiones no le afecten tanto. Para que pueda tener una mayor continuidad y no esté parando como ha sido en este semestre, que juega dos, tres partidos para dos. Bueno, que ha tenido ya varios parones y varias lesiones, sobre todo de tipo muscular. El tema de Sarmiento no son tanto lesiones graves, sino el tema muscular. Entonces van a trabajarle eso y me parece una decisión muy acertada. Desde el cuerpo técnico de la América, encabezado por Lucas González. Y el cuerpo médico, encabezado, departamento médico, encabezado por el doctor Carlos Muñoz. Esperemos que funcione. Antes de continuar, recuerden, Farsports, la camiseta roja y la blanca de este semestre. En promoción para los seguidores de La Mechita. Ustedes escriben ya al 304-143-9357. Dicen que van de La Mechita y tienen descuento en diciembre. No olviden, si tienes un producto, una marca, algo que quieras publicitar, aquí lo hacemos. Escríbenos ya al 320-492-5458. Nos ajustamos a tu presupuesto. Lo importante es que puedas vender más. Ahora vamos a otro tema muy, muy importante. El tema de Portiboy, Portilla. Yo le digo así. Juan Camilo Portilla está siendo, desde hace tiempo, el centro de los rumores en América de Cali, por el mercado que maneja. Lo último que se conoció, que yo les conté, es que había interés de Boca y de Racing, ¿no? Hubo equipos de Argentina, hubo interés de equipos de Brasil, interés de equipos de México. Lo real a hoy, según comentaba Don Tulio Gómez, es que en este momento una oferta oficial no ha llegado. ¿Ya? Información que ha sido corroborada por Felipe Espeñal y de lo que le estoy contando hoy, el crédito también, a él. Entonces, Portilla, por ahora, no tiene, no tiene un pie fuera de la América, esa es la verdad. Pero, según esas informaciones que les digo, se ha conocido que si Juan Camilo Portilla sale de la América, cosa que yo sigo viendo muy, muy probable, por su buen rendimiento en el 2023, porque antes América ha hecho un esfuerzo por retenerlo, pero va a llegar un momento en que ya no se va a poder retener más. Y yo creo que eso va a ser en este diciembre. Pues, si él se va, el jugador que llegaría a reemplazarlo sería un viejo conocido. Sí, señores, acertaron. El señor Rafita valió cada minuto la pena. Carrascal, campeón con América, que en este momento está con Cerro. Ustedes dirán, no, pero él tiene contrato. Muchachos, América haría el esfuerzo. Es del gusto del jugador también. Él ha dicho que quiere regresar a América en algún momento. Y se podría dar. Su situación en Cerro no es tan clara como era antes. Hay que decirlo. Y sería el reemplazo perfecto para Portilla, ¿no creen? 31 años, 1.73, 500.000 euros. Su cotización ha bajado un poco. En este 2023, 32 partidos con Cerro. 5 goles. Y una asistencia. Un jugador que sin dudarlo caería muy bien si se va a Portilla. Ojo, si se va a Portilla. No estamos diciendo que ya lo contrataron. No, ojo. Ojo, muchachos. Bueno. Ahora pasamos a los dos jugadores que son prioridad para Lucas González en el 2024. Y no, muchachos. No están afuera. Están en la plantilla. Y son estos dos señores. Lucas González ha sido claro con la directiva que necesita la renovación de Adrián Ramos y que Edwin Cardona se quede cumpla su contrato porque son los ejes para él desde el punto de vista futbolístico del América. Esos son los temas que quería contarles. Quiero leerlos. ¿Qué opinan de cada uno? Si les ha gustado el video regálenos un like compártanlo en sus redes sociales sigan las nuestras el grupo y la página de Facebook de la Mechita América de Cali síganos ahí información a toda hora igual que en el Twitter arroba la Mechita 11 arroba Jairo Lartes que es mi Twitter personal y el Instagram la Mechita 1979 no olvides en Cali sí señores la mejor sangría que ustedes pueden probar es sangría de oro lo mejor de lo mejor pídanla ya 316 416 57 25 digan que van de la Mechita es una delicia mi amigo Brian los atiende artesanal miren esa botella es una locura les queda la botella para utilizarla en otras cosas para sus reuniones para ahora 2431 novenas la feria aprovechen no siendo más me despido les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto